Las autoridades escolares de las más de 100 escuelas católicas en Managua aplican como medida ante el contagio del COVID-19 el sistema de clases semipresenciales y de igual manera aplican medidas sanitarias en aulas de clase, expresa Monseñor Silvio Fonseca. Pero lo que se está haciendo en los colegios católicos es la distancia y luego una programación especial con los estudiantes de manera que si antes, por ejemplo, si hay 20 en un grupo, 10 llegan en un turno y 10 llegan en otro turno para el espacio. También a todos se les obliga la mascarilla y también se les obliga pues toda la bioseguridad, la higiene de las manos y también se tiene pues para medir la temperatura y si hay alguien que manifieste temperatura o cualquier malestar que se pueda asociar al caso, pues se llama a los padres y se les, para que se lleven al hijo y eso no es necesario porque los mismos padres saben cuando sus hijos amanecen enfermos y avisan al centro. Monseñor Fonseca manifiesta que la necesidad de reducir la cantidad de estudiantes en las aulas es alta, sin embargo, en muchos casos los padres no cuentan con el tiempo suficiente para ayudar a sus hijos desde casa. Se ha insistido en línea que los padres de familia asumen el papel de maestros en el hogar, pero hay dos cosas, los padres de familia tienen que ir a trabajar, es una gran mayoría, y otros que se quedan no tienen la preparación para poder guiar a los hijos en materias académicas, ¿no? ¿Cómo le va a ayudar a un padre de familia, por ejemplo, que no tiene la escolaridad, que esté estudiando el hijo o el nieto o la sobrina, quien sea? Es un problema que hay que ver cómo se resuelve. Y el otro asunto es que no todos tienen los medios para unas clases virtuales, porque si le están diciendo el hijo, usted tiene que pensar ya en un teléfono inteligente, en una computadora. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.